La alarma nuclear crece en Japón, el gobierno ha admitido un aumento de la radiación, todo el mundo mira el país nipón, sin embargo los propios japoneses y los españoles que allí se encuentran mantienen la calma, así se lo cuenta un joven sevillano que estudia en Tokio. La información que se recibe en Japón no parece ser tan alarmista como la que estáis recibiendo en España y la gente aquí está confiando plenamente en las autoridades, en el gobierno japonés y la información que llega es sin duda preocupante pero en ningún momento se pierde la calma. Buenas tardes, desde luego todo un ejemplo de civismo y de fortaleza al que está dando el pueblo japonés ante la magnitud de esta tragedia. Enseguida vamos a ampliar todo lo que está sucediendo allí en Japón donde la situación cambia por momentos aunque el gobierno nipón ya ha dicho que de momento la radiación no supone riesgo para la salud. Y hoy el Tribunal de Estrasburgo ha condenado a España por violar la libertad de expresión de Arnaldo Otegi. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que la sentencia contra el portavoz de Batasuna por un delito de injurias graves al rey fue desproporcionada. El Estado deberá indemnizarle a Otegi con 23.000 euros. Todos los grupos de la Cámara Foral han respaldado hoy la inspección y la calidad de los servicios sociales de Navarra. Los datos son óptimos, dicen, aunque eso sí, mejorables dentro del sector. Este que ven es un centro de desarrollo innovador para el avance técnico en los paneles de poliuretano que se utiliza en la construcción. Es el primero de este tipo a nivel mundial y se ha inaugurado hoy en Tudela. Fallece la joven de 15 años, vecina del Valle de Bastán, que estaba ingresada en la UCI del complejo hospitalario de Navarra desde el sábado afectada de meningitis. La joven ingresaba el sábado por la noche en estado grave. En el Día del Consumidor nos preguntamos qué es de lo que más nos quejamos. Los bancos y las cajas congregan el mayor número de nuestras quejas, seguidos de la telefonía y de internet. La crisis ha aumentado en un 1% el número de reclamaciones en 2010. En deportes hay jugadores que parecen haber resucitado con Vendivivar. Uno de esos casos es el de Quique Sola, que ha aprovechado la oportunidad tras las lesiones de Pandiani y de Aranda. El cascantino fue gran protagonista del partido del domingo. El gobierno de Japón ha admitido fugas radiactivas tras un nuevo incendio y una nueva explosión en la central nuclear de Fukushima. Ya se ha evacuado a la población 30 kilómetros alrededor de esta central, aunque el gobierno insiste en que de momento no hay riesgo para la salud. Mientras, sigue aumentando el número de muertos. Crece el alarma en torno a un posible desastre nuclear en Japón. Las autoridades del país ya han advertido de un posible aumento de la radiación tras un incendio y una explosión en la central nuclear de Fukushima, en torno a la cual se ha declarado una zona de exclusión aérea de 30 kilómetros. Y los problemas continúan. El agua utilizada para rebajar la temperatura en el interior está sufriendo el efecto contrario y podría estar empezando a hervir, según informa la agencia de noticias Kyodo. El gobierno japonés ya admite que puede haberse producido una fuga de materiales radioactivos, especialmente por causa del incendio. Hay 50 operarios trabajando en la central. Son los únicos que no han sido evacuados y tienen una gran responsabilidad. Tienen que refrigerar las piscinas de los reactores. Y eso es precisamente lo más preocupante, conseguir refrigerar la central. Lo peor es que los expertos preven más explosiones en la central de Fukushima. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha querido enviar un mensaje tranquilizador, asegurando que Japón está tomando las medidas de salud públicas adecuadas para proteger a la población de la radiación. Sin embargo, la situación cambia cada minuto que pasa. ¿Cómo se seguirá desarrollando? De momento, nadie lo sabe. Bueno, pues así está la cosa en estos momentos en Japón. Sin embargo, los propios japoneses y también los españoles que se encuentran allí en ese país de momento mantienen la calma. Dicen que el gobierno está haciendo las cosas bien y que de momento están tranquilos. Nico Ballesteros es sevillano y estudia en Tokio. Dice que está preocupado, pero que en Japón no hay caos. No hay caos en las calles. No hay... La preocupación es la normal que tendríamos cualquiera. Pero os puedo asegurar que la ciudadanía en Tokio está tranquila. O sea, está calmada y simplemente está pendiente de lo que pueda ocurrir. A pesar de la calma, reconoce que hay preocupación en el país. Tranquilo. Creo que Japón es un país muy seguro, un país que está preparado para este tipo de situaciones y eso me hace estar tranquilo. Las sensaciones de inquietud, de preocupación, pero al mismo tiempo de tranquilidad porque se están haciendo las cosas bien. Nico asegura que en España se está exagerando la situación y cayendo incluso en el sensacionalismo. Él no va a abandonar el país. Desde mi familia y mis amigos en España, con las noticias que están llegando a España, que creo que están siendo un poquito sensacionalistas, me da la sensación porque de verdad que aquí no hay ningún tipo de caos y que la información que llega aquí sobre la radioactividad, sobre esas partículas de las que se están hablando, la radioactividad es mínima. Tiendas y gasolineras se encuentran en cierto modo desabastecidas, algo normal en una situación como esta. Claro, evidentemente, pero es normal. O sea, desde las autoridades se ha recomendado que todo el mundo tenga en casa agua, botellas de agua y que compre comida para abastecerse en caso de que la situación empeorara. A pesar de la catástrofe, está claro que el control se apodera de los residentes en Japón. Pues así lo están viviendo los españoles que se encuentran en Japón y desde Navarra, muchos japoneses siguen con expectación todo lo que les ocurre a sus compatriotas. Hoy hemos estado hablando con Rumiko Kitao, una japonesa residente aquí desde hace seis meses y que no tiene a nadie afectado, pero que sigue con mucho nerviosismo todo lo que acontece en su país de nacimiento. Nacida en Kioto, una localidad al sur del país nipón, tiene 24 años, es licenciada en ciencias políticas y desde hace medio año reside en Pamplona estudiando un posgrado lingüístico. Rumiko Kitao es un estudiante más, solo que es japonesa y vive atenazada por lo que sucede en su país. Afortunadamente su familia se encuentra bien y se comunican vía mail. Hemos hablado por el internet, la mitad del país está paralizada y ellos también viven en Kioto, lejos del epicentro, por eso no están afectados. Sigue el día a día en los medios de comunicación y explica que no ha visto nada igual en su vida. No tiene intención de regresar a su país, pero sí de enviar donativos junto con otros japoneses afincados en Navarra para al menos poder sentirse útil en estos momentos difíciles. Todavía no, pero voy a hacer por seguro. Y ahora muchos países ofrecen su ayuda a Japón y les agradezco mucho. El centro nuclear no vaya a ser como Chernobyl ni nada, por eso estoy más tranquila. Rumiko espera conociendo a sus compatriotas que el país reflote por la fuerza mental y de ánimo que tienen. Mientras tanto ella seguirá pegada a los medios de comunicación, esperando que el desastre nuclear no vaya a mayores. Un desastre natural que nos trae a la mente el tsunami que asolaba Indonesia en 2004. Un tsunami que se recreaba en la película Más allá de la vida de Clint Eastwood, donde nos podíamos hacer a la idea con estas imágenes de la magnitud de esa tragedia. De hecho, esta película ha sido prohibida allí en Japón para no alarvar a la población en estos momentos tan críticos y tan tristes para todo el país. Hoy el gobierno de España ha querido tranquilizarnos en cuanto a la situación y la seguridad de nuestras centrales nucleares y ha dicho que el Partido Socialista siga manteniendo la misma postura sobre la energía nuclear y su opuesta clara por las renovables. España, el Consejo de Seguridad Nuclear está haciendo una excelente labor, está cumpliendo a rajatabla todos los protocolos internacionales de seguridad de una forma completamente satisfactoria, como ha sido reconocido reiteradamente por el Organismo Internacional de la Energía Atómica. Y por lo tanto, debemos tener esa convicción, esa tranquilidad y esa seguridad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado hoy a España por haber impuesto una condena desproporcionada, según dice, de un año de cárcel a Otegi por un delito de injurias graves al rey en 2003. A Arnaldo Otegi ahora tendrán que indemnizarle con 23.000 euros. Según la sentencia, una pena de prisión impuesta por una infracción cometida en el terreno del discurso político no es compatible con la libertad de expresión garantizada por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El 26 de febrero de 2003, Otegi dijo que el rey es el jefe supremo del ejército español, es decir, según sus palabras, el responsable de los torturadores y quien protege la tortura e impone su régimen monárquico a nuestro pueblo. Hoy SORTU vuelve a estar en la boca de todos. Justo en el día en el que la formación ha presentado sus alegaciones a la demanda de la abogacía y de la Fiscalía del Estado, ha vuelto a generar polémica su posible ilegalización. El presidente del Partido Socialista de Euskadi, Jesús Eguiguren, considera que el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha optado en materia antiterrorista por no molestar a la derecha por falta de valentía. Eguiguren dice que por mucho ruido que se haga para ocultarlo, ningún político serio que conozca al País Vasco puede negar que Batasuna ha optado por el adiós a las armas. José Blanco, José Bono y Ramón Jauregui han salido en defensa de Zapatero y han destacado la valentía del gobierno en la lucha contra ETA, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados. También ha defendido a Zapatero. Y por lo tanto la posición del gobierno es que le pida a los tribunales con hechos y con pruebas objetivas la ilegalización de SORTU por considerar que esta organización con datos objetivos es continuadora o sucesora de Batasuna, que es lo mismo, si usted quiere decirlo de esa manera. Y hoy el candidato de UPN a la alcaldía de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado que están estudiando el tema de la reducción de los altos cargos de las administraciones públicas, ya que es un asunto que preocupa a todos. El Banco de España estima que aproximadamente la mitad del crédito inmobiliario de Banca Cívica es potencialmente problemático y eleva hasta unos 14.000 millones de euros el riesgo que ha asumido la entidad en actividades de promoción y de construcción, por encima de las cifras conocidas hasta el momento. El regulador entiende que en cualquier caso que la entidad posee una cobertura relevante y potente, así como una cómoda posición de liquidez. Por cierto que el Partido Popular ha vuelto a criticar la gestión de Enrique Goñi al frente del grupo y muestran su sorpresa porque no haya sido destituido. Hoy Santiago Cerver ha dicho que quienes tienen que hablar sobre esta cuestión son los miembros de la Junta de Entidades Fundadoras presentes en la organización de Caja Navarra. Miguel Sanz, Álvaro Miranda, Javier Caballero, Yolanda Barcina, Alberto Catalán, Carlos García Danero, Roberto Jiménez y Samuel Caro. Es decir, lo más granado de UPN y PSN. Es decir, UPSN. Eso es la Junta de Entidades Fundadoras que son políticos, estricta y esencialmente políticos, que cobran por asesorar a Caja Navarra y que lo que no están haciendo es dándole a la sociedad navarra una información fehaciente y real de qué es lo que está ocurriendo en Caja Navarra y en Banca Cívica. Las multinacionales Down Chemical Ibérica y Saib se han unido y han creado un centro de desarrollo innovador para el avance técnico en los paneles de poliuretano que se utilizan en la construcción. Se trata de la primera iniciativa de este tipo a nivel mundial y está en Tudela. Con el objetivo de buscar nuevas soluciones que incrementen la eficiencia energética a través de aislamientos térmicos en edificios, nace CEDEPA, un centro de desarrollo del panel en continuo donde se realizarán pruebas y prototipos de paneles de poliuretano para ofrecer un servicio diferenciado y comprometido con el medio ambiente. La innovación es algo más que un intangible. A la hora de hablar de economía, a la hora de hablar de empresa. Es algo imprescindible, es un instrumento esencial para poder competir con garantías de éxito en los mercados internacionales, en una economía cada vez más globalizada. Esta empresa puede ser el futuro de esta ciudad. Estamos siempre hablando de innovación y desarrollo y Tudela necesita innovación y desarrollo. Esta empresa, el CEDEPA, nos lo va a traer. Va a ser un punto de referencia a nivel mundial. Inversión e innovaciones, nuevas tecnologías y nuevas soluciones para nuestros clientes y las industrias a las que prestamos nuestros servicios. La industria y la construcción y también a otras. Aquí, en la comunidad foral de Navarra, en Tudela y en CEDEPA, tenemos la combinación ideal de talento, intuición, pasión por la innovación, compromiso con la sostenibilidad tanto social, económica, como del medio ambiente. Este nuevo centro de desarrollo, el primero a nivel mundial, nace de la unión de las multinacionales SAIP y de Auquémica Libérica. Y esta mañana, el consejero de Economía y de Hacienda, Álvaro Miranda, ha dado a conocer los adjudicatarios para poner en marcha el Centro de Inversión Lingüística de Lecarus, que serán las empresas Redleaf y Sedena e Iruña Construcciones. Ha sido la adjudicataria para las obras de urbanización. Este nuevo centro aspira a formar en inglés a más de 3.000 jóvenes profesionales y profesores. Un nuevo centro que comenzará su actividad en junio de 2012. Todo englobado en una nueva área de iniciativas culturales, educativas y económicas de Lecarus y dentro del Plan Navarra 2012. El nuevo centro de inversión lingüística de Lecarus, que hoy se ha presentado ante la comisión de seguimiento, es un proyecto muy innovador, muy novedoso para Navarra. Un proyecto que se marca en primer lugar dentro del Plan Navarra 2012, es decir, el plan de inversiones públicas llevado a cabo en nuestra comunidad para fomentar el desarrollo económico de Navarra durante este ciclo de crisis económica. Esto nos ha llevado a movilizar en torno de Lecarus y también a lo largo de los próximos meses, pues más de 8 millones de euros de inversión pública aquí en el entorno del Bastano, cual es una cifra muy importante. Y acabamos de conocer que el juzgado de lo contencioso administrativo de Pamplona ha condenado al Ayuntamiento del Valle de Hues a indemnizar a la sociedad Apartamentos de Gorraiz con 6.963 euros. Una condena que tiene su origen en los años derivados de la anulación de las licencias de actividad y obras concedidas en mayo y junio de 2003. Y hoy todos los grupos parlamentarios han apoyado la labor inspectora del Gobierno de Navarra para procurar un correcto funcionamiento de los servicios sociales en nuestra comunidad. Afirman que los datos son óptimos, aunque eso sí, mejorables dentro del sector. El Departamento de Asuntos Sociales afirma que el año pasado se inspeccionaron el 100% de los servicios residenciales y como novedad tenía entre sus ejes prioritarios el refuerzo de la inspección tanto de las ayudas a dependientes como de las ayudas por renta básica. Además, se han inspeccionado de forma aleatoria 400 expedientes in situ y se han tramitado 26 solicitudes de autorización de funcionamiento. La consejera de Asuntos Sociales ha expuesto con satisfacción los datos que otorgan una óptima calidad de los servicios. Los distintos planes de inspección que hemos ejecutado desde el año 2008 han venido a confirmar que las actuaciones de inspección funcionan y que aunque las infracciones que se detectan no son muchas, debemos seguir trabajando en esta línea para garantizar la mejor y más adecuada atención y calidad de los servicios que prestamos. En general, podemos afirmar que la atención, los servicios y las infraestructuras sociales en Navarra son de una óptima calidad, aunque como todo mejorable. Todos los grupos han valorado la labor del Departamento en esta materia, aunque sí que se ha pedido mayor calidad en el empleo de las personas que trabajan en las residencias. Creemos que esa preocupación del empleo, de la calidad del empleo es importante, pero también es importante destacar que en la mayoría de las ocasiones y de forma generalizada pues las cosas yo creo que se están haciendo bien. Navarra tiene unos servicios de calidad, que todo es mejorable y perfectible, pero que podemos estar tranquilos en ese sentido. Ambiente general de satisfacción con el informe en la Cámara. AENA y los sindicatos siguen negociando sobre esa huelga convocada por los trabajadores de AENA y lo cierto es que esta huelga para la Semana Santa está aguando las vacaciones de antemano a más de uno. A quienes ya tienen sus vacaciones pagadas y programadas, solo les queda paciencia y pensar en positivo para que finalmente todo se pueda arreglar y es que si ahora las suspenden van a perder dinero. Miles de españoles rezan para poder irse de vacaciones desde que los trabajadores de AENA anunciaron dos días de huelga para la Semana Santa. Las imágenes de los aeropuertos españoles colapsados de turistas que no pudieron viajar por la huelga de los controladores del año pasado en los puentes de diciembre se han quedado grabadas en la retina de todos. El Ministerio de Fomento está negociando con AENA pero de momento la huelga sigue en pie. Lucía y sus dos amigas ya tienen los billetes comprados para Milán. Es el primer año que se deciden a viajar fuera de España y puede que se queden compuestas y sin viaje. Pues me parece poco solidario con respecto a los demás. Que lo hagan en otras fechas o que pongan servicios mínimos me parecería mejor. Si me pasa pues espero solo recuperar el dinero, mantener la calma y pues quedarme en Pamplona o algún otro viaje alternativo. Se han puesto en contacto con la aerolínea con la que han comprado los billetes. Han cancelado algún vuelo pero el suyo de momento no. No van a cancelar el vuelo porque perderían dinero. Así que esperan poder tener suerte. De momento haremos maletas y llegaremos hasta Zaragoza y a ver si sale el vuelo. Y si no pues volveremos y ya está. Todo está en el aire y nunca mejor dicho pero esperemos que esta vez Lucía y el resto de turistas puedan llegar a sus destinos. Pues una huelga que si finalmente se lleva a cabo dará y mucho trabajo a los consumidores, a los que se encargan de recibir las reclamaciones de los usuarios. 111.000 navarros han realizado una reclamación a lo largo de 2011. Esto es un 8% más que el año anterior. Desde Irache consideran que la crisis se está aumentando en las demandas de los consumidores. Hoy 15 de marzo se celebra su Día Mundial. Irache realiza anualmente una encuesta sobre los principales problemas de los consumidores navarros. Su último estudio refleja que las principales preocupaciones son la vivienda y los problemas económicos como el pago del agua, la luz o las hipotecas. A mucha distancia se sitúan otros problemas. Es necesario el facilitar el acceso a una vivienda especialmente a la gente joven y habría que buscar distintos modelos. A cada economía su modelo. Podríamos hablar del tema de esas viviendas de protección oficial, podríamos hablar de esas viviendas en alquiler. En cuanto a los sectores que más quejas suscitan a los navarros, los bancos y cajas y las compañías telefónicas siguen liderando el ranking mientras que en tercera posición está la vivienda. Lo más llamativo respecto a años anteriores, el tema de las entidades financieras. La realidad es que ha crecido en decepción para los consumidores, que es algo que nos percatamos todos los días en Irache, ha crecido a siete puntos respecto al año anterior. Irache ha constatado que la preocupación de los consumidores es por el incumplimiento de las condiciones del producto por encima de la calidad del mismo o del precio. La asociación también ha preguntado cuáles son los sectores mejor valorados. Los navarros otorgan casi un ocho al comercio tradicional seguido de las farmacias. Otros cuatro sectores más están por encima del seis de en puntuación. Cabe destacar que en el último año ha mejorado la imagen del comercio tradicional. Ha aumentado dos décimas su valoración y de esta forma ha adelantado al sector de las farmacias y ha ocupado el primer lugar. Los navarros tienen en gran estima las asociaciones de consumidores a las que consideran que deberían ser más independientes de los poderes públicos. Desde 1999 se han instalado o adecuado ascensores en 1.289 edificios de Pamplona, con un total de 22.119 viviendas beneficiadas. En 2010 se ejecutaron 115 proyectos de ascensores, la cifra más alta en cinco años. Además, este año se ha incrementado un 23% el número de solicitudes para implantar ascensores. Estos beneficios se han dado gracias a un trabajo continuado entre el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento. Con las subvenciones se han conseguido que las obras sean integrales. A pesar de los tiempos de dificultad económica, se ha incrementado en un 23% el número de solicitudes para implantar ascensor y rehabilitar las viviendas en los edificios de Pamplona. Las obras de implantación de ascensor que se vienen haciendo son obras integrales. Prácticamente todas resuelven al 100% las exigencias de accesibilidad. El antiguo Cine Alcázar, situado en la calle Sancho Mayor, podrá dedicarse ya a usos comerciales al final del proceso iniciado hoy, con la modificación inicial del Plan Especial de Reforma Interior del 1º y del 2º en Sánchez de Pamplona. Este inmueble de 1935 está cerrado desde los años 70 y es en actualidad propiedad de la empresa constructora Avaigar. La intervención sobre el antiguo Cine Alcázar permitirá que la manzana en la que incluye supere el carácter de manzana inacabada. Ha fallecido la vecina de la joven de 15 años, vecina del Valle de Bactán, que estaba ingresada en la UCI del complejo hospitalario de Navarra desde el sábado afectada por una meningitis. El ingreso se producía el sábado por la noche con diagnóstico de meningitis de posible origen meningocócico. El domingo, médicos del Instituto de Salud Pública administraban 10 tratamientos de profilaxis a sus padres y compañeros. En un instante, los deportes. Antes de pensar en el liderato de la Champions, Chaco Reino de Navarra debe superar mañana por la tarde el escollo liguero del Castro Urdiales. Será muy importante guardar fuerzas para lo que espera en Montenegro. Luego escucharemos a la Orquesta Sinfónica de Euskadi, que anoche hacía parada en Baluarte. Primero ya gaña los deportes. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Son varios los suplentes con los que Camacho cuenta, que en algún momento han destacado con Mendilibar en los cinco partidos jugados con el Vizcaíno en el banquillo. El último caso es el de Sola, que abría la lata el pasado domingo y que estuvo activo en el ataque. Lekic admitió días atrás que no había aprovechado la oportunidad de ser titular por las ausencias de Aranda y Pandiani. No así Quique Sola. El Navarro salió el día del depor y en diez minutos revolucionó el ataque. En dos oportunidades pudo hacer gol, pero parece que no era su noche. Contra el Málaga fue titular, como este domingo. Con acciones suyas es como se cambió el rumbo del partido en la primera parte. Todo ayuda. De lo negativo siempre se saca algo positivo y todo te hace madurar. Este año he madurado muchísimo porque uno disputa de muchos momentos y he sabido estar un poco a la altura y entrenando día a día con muchísimo esfuerzo. El jugador considera que están en el camino correcto. No deberían preocuparse del resto y mirar de puertas para adentro porque dice que es ahí donde encontrarán las soluciones para la salvación. Si seguimos como estamos jugando, como estamos afrontando los partidos, al final estoy convencido de que esto va a ir para adelante. Entonces hay que olvidarse un poco de todo lo que nos rodea y centrarnos en nosotros mismos porque tenemos muy buenas condiciones y hay un gran equipo, buena plantilla, entonces hay que tirar con ello. Es seguro que el domingo en Alicante haya cambios. Por un lado porque Sergio ya ha cumplido la sanción y Soriano y Neco deberán cumplirla este fin de semana. Además, ni Pandía ni ni Aranda serán altas médicas para ese choque. Y el próximo domingo, hoy Chaco se jugará al liderato de la Champions en Montenegro, aunque antes debe superar el escollo ligero. Las destellas se enfrentan al castro urbiales en partido de liga ante un rival que no debiera suponer un gran problema. Las navarras son líderes destacadas y deberían superar el muro cántabro sin mayores quebraderos de cabeza. Será una buena oportunidad para ambos para repartir minutos y poder llegar con las fuerzas intactas a Montenegro. Nosotros seguimos recabando apoyos para el equipo de Estella. Hoy les manda su aliento la consejera de deportes Maribel García Malo. Quiero decirles a las chicas de Lichaco que muchísima suerte en esta última etapa que ya nos queda. Han venido demostrando que son las mejores a lo largo de toda esta campaña y ya no les quedan más que un par de retos ya para conquistar la cima y ponernos en lo más alto del deporte femenino y en lo más alto del balomano femenino. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. La alerta amarilla por lluvia ha llegado a Navarra y al norte de la península. Las lluvias se van a aterradar a la comunidad foral, a la Cantabria, País Vasco, Pirineos y Cataluña. Aquí en Navarra las precipitaciones se centran en la zona pirenaica. Así que no guarden sus paraguas porque parece que no nos vamos a deshacer de ellos tan fácilmente. En el Cantábrico y Pirineos lluvias débiles a moderadas y persistentes en forma débil o localmente que afectarán también a Galicia y resto del noroeste peninsular y Baleares. En el resto de la península estará nuboso con intervalos nubosos con probabilidad de lluvias débiles. Aquí en Navarra, en la zona norte y noreste, cielos cubiertos con lluvias y chubascos frecuentes de nieve, en torno a 1.500-1.700 metros. Hacia la zona oriental y meridional los cielos también estarán muy nubosos o cubiertos y se esperan algunos chubascos. En el oeste y centro, nubosidad con chubascos. Las temperaturas máximas en ligero o moderado descenso y las mínimas en cambios o en ligero descenso. Los vientos del norte, moderados. La muerte de un joven donostiarra de 32 años el pasado sábado en la segunda Javierada ha vuelto a reabrir el debate de cómo afrontar las competiciones físicas, ya sean amateurs o profesionales. Hemos hablado con un médico cardiólogo para saber de primera mano qué pasos hay que seguir. El fallecido que hacía la Javierada en bici ya tenía patologías previas antes del trágico suceso. Por este motivo, desde el ámbito médico, recomiendan que es imprescindible hacerse un chequeo, una prueba de esfuerzo antes de afrontar cualquier evento físico. Insisten que los infartos no suceden porque sí, sino porque ya hay unos condicionantes previos. La hipertensión, el colesterol, la obesidad, la diabetes, un factor importante, el estrés, el sedentarismo, todo esto es una bomba que tenemos en el cuerpo y que hace falta que algo detone y explote y produzca el evento cardiovascular. Recalcan que una vez realizados los chequeos, los problemas de corazón suelen tener un 90% de éxito a la hora de curar o prevenir desenlaces más funestos. De igual modo, hacer ejercicio moderado y vigilar el peso corporal son otros de los factores que se han de tener en cuenta. Pero el corazón se puede evitar prácticamente el 99%. ¿Cómo? Pues con unas pruebas previas, es decir, una prueba de esfuerzo. Y de esa manera evitaremos, por lo menos en un tiempo, digamos un año y medio o dos, el tener un problema de estos. Y si aparece el problema, pues podemos remediarlo. La imprudencia, también afirman, suele ser una de las causas de los infartos ya que la misma persona tiene que saber dónde se encuentra su límite físico para no fomentar situaciones dramáticas que son totalmente evitables. Pues cambiamos radicalmente de tema y vamos a escuchar la música que anoche sonaba en baluarte de la mano de la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Bajo la dirección de su titular, Andrés Orozco Estrada, la orquesta interpretó la sinfonía Gran Orquestre de Juan Cristónomo de Arriaga y la cuarta sintonía para soprano y orquesta de Gustav Mahler. Y hoy nos vamos a ir con la primera exposición de Santiago Bañón en solitario, Geometría Humana. Se trata de una selección de 33 fotografías, casi todas tomadas en Pamplona, a modo de paseo por las actividades cotidianas en clave colorista y geométrica. La podemos ver en la Casa de Cultura de Tafalla. Pues con esta exposición les decimos adiós, sobre todo gracias por acompañarnos y que pasen una feliz tarde. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.